ahí estamos Darcy ven ven van a saludar mira la relación más tóxica que tengo en mi vida es esto esto de aquí te llama Darcy hola ¿cómo están todos? es jueves ya es jueves 15 y yo los saludo con el gusto aquí desde su humilde y pobre estamos transmitiéndoles como todos los días bueno de lunes a jueves que hacemos esas transmisiones en verdad siempre es un placer llegar a esta hora del día y reflexionar con ustedes y si aquí anda la Darcy aquí mira la Darcy te mandan saludos Mauricio Campo ve ven para acá mira ve aquí está es que ya saben que ya está cada vez más grande la doña Darcy la doña Darcy verdad verdad que estás bien loca pero bueno Darcy es una de mis tres perras porque tengo otras dos que también amo a Carla y a Baez y Darcy pero bueno saludos a todos ustedes buenas noches mi amiguín desde Querétaro Luli también saludos saludos desde Querétaro Lulu linda noche ¿cómo te llamas tú? Libra Libra Fernando mi querido amigo Fernando Rugeiro buenas noches desde Puebla Mauricio Campos está hermosa sí mi Darcy es una doblada buenas noches Pedro comunidad lo de Monreal fue una farsa ahorita platicamos vamos a platicar hola Pedro ya es hora ya es hora mi hijo tiene uno igual negro este es es un pointer esta Darcy es una pointer Cala es una labrador mix y este y mi querida Baez es una pastor suiza preciosas pero bueno este es que tú andas con puros igual que tú ay sí mira la verdad tengo una cosa mis perras son más educadas que muchos chairos entonces sí saludos desde Puebla desde Monterrey saludos a la familia Ferriz René López desde el Hilton Head Island no reveles no te revelas ni a tu papá y pides al pueblo pues no tengo por qué revelármelo a mi papá sabes que mi papá es una finísima persona es momento tenemos el ejemplo de Perú oye qué onda le acaban de dar 18 meses de prisión preventiva preventiva ya me tiene hasta la madre estoy incomunicado y maltratado güey pones 20 tweets al día güey y estás en la cárcel pues qué quieres que te lleven este lobster bisque este pues no verdad bendiciones sin chillar jajaja saludos desde Memphis Cecilia ya llegué Rafifi mi querido Rafifi saludos este saludos y bendiciones Pedro desde Guadalajara también desde Jalapa bendiciones a los ferrís desde el puerto de la de la Veracruz saludos desde Puebla Monterrey este a ver a quién más desde Ventura California desde Dallas Torreón Ara de Benito cómo estás mi querida Ana oigan Emanuel un fuerte abrazo amigo Pedrito ya se te quitó lo puñal oye pues nunca lo tuve puñal pero pues y aparte me dicen que lo puñal no se quita si no es gripa Monterrey presente saludos desde Pachuca soy amigo de tu papá Darcy estate quieta este tú te vas Elina se queda saludos y felicidades a tu hijo ay tan lindo mi perico que cumplió 12 años este saludos desde West West Lake Texas desde Monterrey a ti no se te quita lo idiota no no se me quita la verdad es que no desde chico no te preocupes este saludos cuñado saludos saludos Pedro ya ni la Monreal desde Zapopan oiga pues bueno punk buenas noches a todos este vamos a a platicar con ustedes bueno de entrada hijo de ay 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 hay tanto que platicar pero quiero ser sucinto para mis amigos chaydos sucinto significa eh eh lo más abreviado posible eh sucinto pues sí sucinto pues rápido ¿no? rápido pero concreto porque la palabra sucinto no nada más es rápido sino es rápido pero concreto y a lo que vas ¿no? eh entonces pues bueno eh la el plan B del presidente miren no me las voy a dar aquí de venir con ustedes ya pavonearles el sombrero de la abogacía ni pavonearles el sombrero de la maestría ni pavonearles el sombrero de eh el el derecho constitucional doctorado y doctorado si no no vamos a hablar usted y yo en términos de ley porque parece ser que esta afición que tiene eh el presidente de la república por supuesto sus gatos sus achiching de ir constantemente en contra de la constitución de ir constantemente en contra de las leyes reglamentos que de ella emanan de romper decía Porfirio Díaz More que la justicia era para sus amigos y para sus enemigos era todo el peso de la ley lamentablemente estas palabras del entonces dictador mexicano pues no se no se acoplan perfectamente sin embargo si se acoplan las palabras de Winston Churchill hombre estadista de primer nivel el Reino Unido de la Gran Bretaña que tiene unas frases maravillosas Winston Churchill me acuerdo seguramente se sabrán algunas pero hay dos que son emblemáticas una que le dice una señora Winston Churchill durante un discurso Mr. Churchill you're drunk le dice señor Churchill está usted borracho y se voltea Winston Churchill con una profunda educación y diplomacia le dice Madeline I am drunk and tomorrow I'll be sober but you you're ugly le dice le dice señora si estoy borracho usted está fea y mañana yo estaré sobrio no era muy guapo Churchill pero bueno eso lo dijo y luego otra que le dice señor Churchill si yo fuera su esposa ya le hubiera yo envenenado la sopa se voltea con la que le mandó ese grito y dice señora si usted fuera mi esposa me la tomaría pero bueno una de las frases de Winston Churchill que hablaba de la política latinoamericana decía que la política latinoamericana critica a los medios de comunicación mientras le pide el voto a aquellos que se limpian el culo con los periódicos así de fácil imagínense la frase tan fuerte por un lado atacas a los medios de comunicación y por el otro al lado le pides el voto a los que agarran el periódico acuérdate en época de Winston Churchill que no había internet agarran el periódico y se limpian el culo con él hoy vimos un presidente que después de evidentemente lo que ha sido un backlash un ataque de regreso por medio de la prensa por medio de nosotros que teníamos un medio de comunicación para no atacar yo no vengo aquí a atacar el plan B del presidente simplemente le vengo a decir al presidente que según las leyes reglamentos y constituciones de nuestro país su plan B es una reverenda pendejada que seguramente acabará en la suprema corte de justicia de la nación ante la ilegalidad del recurso aprobado porque miren las leyes secundarias no pueden contradecir a las leyes de mayor rango y jerarquía mujer entonces para aquellos que no son abogados porque no todo el mundo tiene que saber de todo constitución tratados internacionales leyes y reglamentos de ahí te vas para abajo entonces una ley no puede ir en contra de la constitución de un artículo constitucional inclusive los tratados internacionales tienen el mismo rango entonces sobre esta pirámide de 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 validez legal las leyes secundarias aprobadas por el presidente son inconstitucionales porque van en contra de la carta magma que en sus artículos stipula n cantidad de cosas les voy a dar ejemplos de lo que a mí me llamó la atención sobre este plan B que se me hacen rayando en lo pendejo o sea cómo es posible que legisladores que legislan no 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 van al desmadre de la botarga no van al desmadre de es uno no al estar con no y hacer sus cánticos y panfarritas los legisladores tienen que y desde aquí el exhorto tener una cierta preparación para ejercer el cargo para representar al pueblo de manera digna irresponsable perdónenme pero tenemos legisladores del tamaño de César Caravioto del tamaño de ¿cómo se llama este idiota? Hamlet Almaguer del tamaño de Fernández Noronha vive Dios y muchos otros que no los nombro porque no me sé sus nombres que aprueban leyes que van en contra de la constitución sin leerlas miren va el traspaso de votos para que partidos menores no pierdan registro vamos a suponer que yo voto por el borrón pero pero sus partidos remoras los cuales necesitan para tener la participación y la mayoría en el senado de la república o en el congreso en la cama de diputados no llegaron a los votos suficientes para mantener el registro les voy a dar un ejemplo el PES es más yo creo que muchos de ustedes ni se acuerdan quién es el PES y muchos otros partiditos el PES tiene un registro local no tiene el registro federal porque lo perdió entonces ahora resulta que Morena va a poderle pasar votos al PES para que el PES mantenga su registro what va otra yo te doy al año 100 pesos en prerrogativas de esos 100 pesos en prerrogativas primero olvídate la comprobación porque nosotros tenemos confianza para que me comprueba no hay que ser pero sobre todo lo que más indigna es que ahora estas prerrogativas vamos a suponer que de los 100 pesos que te asigne te gastaste 80 te sobraron 20 esos 20 pesos se tienen que regresar a la tesorería de la nación así como lo hicieron con los fideicomisos y ubicaron bueno ya no entonces esos 20 pesos se convierten en el guardia de los partidos políticos menores o de los mayores para que después como ya no están en el ejercicio fiscal corriente pues se haga con ellos lo que se merece vamos lo que consideren prudente para que nos metemos en embrollos entonces estas y muchas otras cosas más que en torno a este plan B del presidente son verdaderamente lamentables groseras inconstitucionales alegales ilegales póngale usted el mote que se le pegue a la mano entonces que vamos a hacer yo la primera pregunta que les tengo que hacer es a ustedes si confían en la suprema corte de justicia de la nación ante lo que ha resultado ser el atropello del proceso señores señores estas leyes secundarias que salen producto de un intentona de reforma constitucional que no pegó que no cuajó y que ahora quieren entrar por medio de una modificación a las leyes secundarias que va a tener que ser impugnada ante la suprema corte de justicia que va a pasar el presidente le dicen el INE no se toca millones de mexicanos salimos a marchar ah no el INE si se toca ese es el tamaño del miedo de este cobarde presidente porque es un cobarde es el miedo que tiene porque y ya lo he tocado yo con ustedes n cantidad de ellos López Obrador sabe que su proyecto de nación y su proyecto de partido no tiene traslate no hay es López Obrador o es López Obrador si Jesús es a López Obrador X es a San Pedro no hay X no hay nadie que pueda tomar el lugar de López Obrador entonces ¿qué vamos a hacer? ¿qué les parece si dinamitamos a las instituciones acabamos con la democracia para entonces poder modificar a nuestro antojo y cualquier cosa inclusive impugnar ante una autoridad debilitada y sobre todo coaccionada a tener que votar a favor de quien lo puso no es tremendamente entregarnos a la vulnerabilidad de un proceso legislativo preaprobado para ser impugnado en caso de perder ese es el tamaño del miedo del presidente el presidente tiene que destruir a la nación para poder mantener a su movimiento porque ella sirve para pura madre el tiempo de vida el lapso de vida de la pila que es López Obrador va hacia abajo se está acabando el tiempo entonces López Obrador tiene que hacer los arreglos menesteres en la maquinaria del país para que en cuanto él se salga del coche el coche se chingue que no haya nadie más que pueda levantar la maquinaria que no sea él piénsenlo si no es López Obrador quien podrá salvarnos Chapolín Colorado ya no está ahora yo les pregunto ¿no creen que ya es hora? ¿no creen que ya es momento de empezar a darle al presidentito López Obrador agua de su propio chocolate? López Obrador llamó a la resistencia pacífica n cantidad de veces es más el paro de reforma fue un acto de desobediencia civil sus tomas de pozos petroleros fueron actos de resistencia civil y así marchas manifestaciones y plantones bueno pues no alguna vez Noronha fue a cargar gasolina y dijo que no iba a pagar los impuestos o entró a comprar un frutzi y dijo que no iba a pagar el IVA y armó tremendo espectáculo en la tienda porque estaba encabezando un acto de resistencia civil pacífica ah bueno qué pasaría si el día de mañana nosotros los mexicanos que pagamos impuestos dejemos de pagar impuestos muchos me han dicho tú cállate tú pinche pelón no pagas impuestos mire para tener la boca grande hay que tener la cola corta a mí en el sexenio de enrique peña nieto me auditaron hasta que se cansaron me veté cinco años de auditorías en el SAT pregúntenle a Raquel buen rostro no hay problema váyanme a acusar al SAT váyanles a decir que yo estoy diciendo que no paguen impuestos no lo hagan no paguen dejen de pagar impuestos a ver qué rata chilla primero seguir los ataques te van a meter a la cárcel por evasión fiscal yo digo les quiero decir como abogado que en los delitos del orden fiscal rara vez rara vez tienen pena corporal debo si te debo cabrón búscame ven entra exhórtame cítame voy me cambio de dirección de ahí hago que los papeles los manden a Tijuana de ahí los cambio a Monterrey de ahí no voy a Mérida dale dale güey te juego con tus tiempos nos cansamos nos vamos a juicios el sistema de administración tributaria no tiene el aparato para combatir una una evasión masiva de personas ahora resulta que nosotros que pagamos impuestos tenemos que aguantar estos pendejos que no los pagan y aparte de todo tenemos que apachugar y y y seguir los lineamientos de este líder de pacotilla porque la lana de nuestros impuestos es lo que mantiene el país y si sus benditas remesas pues a ver cómo leas con tus remesas nada más y a ver cómo le haces con una empresa petrolera quebrada y una comisión federal de electricidad que no vale pa pura madre a ver qué haces con esos empresarios en el momento en que esos empresarios y esos mexicanos de la clase media digan nosotros no vamos a estar financiando a un corrupto a un ratero arréglense y pagamos pero por qué nosotros el 30% de la población económicamente activa del país tiene que arrastrar al lastre que represente el otro 70% que hoy aumentando porque es claro que la informalidad es lo que le gusta al presidente entonces pues vamos a hacerlos todos informales los tiangueros los este taxis piratas los vendedores ambulantes todo el comercio informal todo lo que tú representas López Obrador esos a los que vas y le pides el voto en una de esas nos ganamos tu respeto porque López Obrador respeta a los evasores fixales bueno abraza a los narcos ponle un impuesto a los narcos pero pero va a los comunidades rurales a todos los que no pagan no solamente los alaba y les pide su voto les da apoyos ¿en dónde estaban sus apoyos amigo de empresa de clase media cuando vino el COVID y el gobierno decidió ver hacia otro lado mientras su empresa quebraba y usted tuvo que subsidiar el salario de sus empleados ah es que no te subieron los impuestos ah pues gracias cabrón gracias ya estuvo bueno yo les voy a decir una cosa antes de que me empiecen la chinga yo pago impuestos en los Estados Unidos porque yo vivo en los Estados Unidos y hay un tratado de no doble tributación entre los ambos países la única diferencia del pago de mis es que yo tengo un problema y llega la policía yo tengo un problema y llegan los bomberos llegan las ambulancias yo tengo que ir al doctor en una emergencia y me llevan gratis mis calles están pavimentadas tengo luz tengo internet tengo escuelas públicas gratuitas de calidad si entienden la diferencia tengo un sistema de salud de primer nivel yo creo que es tiempo yo creo que esto ya no se va a resolver en la Suprema Corte ojalá ojalá y otra cosa chairitos no me vengan porque pagan IVA en sus gansitos no me vengan que porque fueron y compran un frutzi y pagaron el 16% de IVA pagan impuestos eso no es pagar impuestos ustedes tienen que pagar impuestos sobre su ingreso yo tengo mis declaraciones fiscales sin ningún problema tengo contadores y tengo fiscalistas nada más porque nuestra sociedad está llegando un punto en el que ya quedó claro que el presidente no le importa nuestra opinión Pedro Castillo impulsado por el presidente López Obrador ha sacado al pueblo a las calles vamos a sacar al nuestro a las calles vamos a marchar vamos a salir nos vamos a manifestar vamos a exigir lo que merecemos como país si estoy haciendo un llamado a la desobediencia civil pacífica nos quedan todavía herramientas nos quedan formas no estoy haciendo un llamado a la sedición y si lo hiciera bien merecido lo tiene este gobierno estoy haciendo un llamado a la resistencia civil pacífica estamos llegando a un México peligrosamente dictatorial lo hemos venido diciendo cuatro años y cuatro años no nos han hecho caso las pruebas ahí están yo como mexicano viviendo en el extranjero como mexicano no voy a dejar que este México se lo lleve este cabrón entre las patas mañana es viernes ahí nos vemos y seguiremos hablando del tema cuídense no 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 en el no no no